Desde el próximo lunes 4 de mayo, los residentes de la ciudad de Miami podrán aplicar para recibir un pago único de hasta 1,500 dólares para pagar los gastos de sus hogares. Victoria Yosef tiene más. Gracias, muy buenas tardes. Como parte de los planes de asistencia para pequeños negocios y residentes, la ciudad de Miami aprobó 2.2 millones de dólares destinados a ayudar a los residentes con los pagos de sus rentas o también servicios como electricidad y agua. Ah, buenísimo, todo lo que se hacía es bueno. El programa de asistencia de alquiler y servicios públicos de emergencia de Miami va dirigido a brindar alivio económico durante un mes a quienes hayan perdido su empleo debido a la pandemia y no reciban subsidios de vivienda de ningún otro programa local, estatal o federal. Estos son tiempos difíciles. Es por eso que en la ciudad estamos tratando de hacer todo lo posible para ayudar a que nuestros residentes se recuperen pronto. La ciudad está anunciando un programa de asistencia para rentas y pago de gastos públicos. Si perdió su trabajo a consecuencia de la crisis del COVID-19, podemos darle un estímulo de 1.500 dólares para pagar las rentas y otros gastos. Todo esto es posible gracias al esfuerzo de todo mi equipo que ha trabajado junto a los comisionados y al administrador. Los trabajadores independientes no califican para el programa. Los costos de servicio público que se pagarán son electricidad, agua y gas. No están incluidas facturas de teléfono, internet o cable. Por más que puedes recibir una casa es 1.500 dólares para pagar los gastos de renta, para pagar los gastos de la luz, etc. Quienes resulten beneficiados no deberán remolzar el dinero. Noticia que fue muy bien recibida por los residentes de Miami. Está buenísimo porque como todos sabemos el trabajo ha disminuido y sería una buena ayuda para la familia. Está bastante acertado, pues en mi caso yo no tomo, no fumo para decir que lo voy a ocupar. Sin embargo, ahí ando comprando máscaras, que guantes, que alcohol, que esto, que todo lo necesario. Para calificar debe cumplir los siguientes requisitos. Ser residente permanente de la ciudad de Miami. Su ingreso mensual actual debe ser menor de 3.200 dólares por persona o 3.600 dólares por pareja. No debe poseer activos líquidos u otras fuentes de capital, desde donde se puedan pagar el alquiler y los servicios públicos. Tienen que estar por debajo de unos 38.000 dólares individual o 58.000, creo que es 56.000 más o menos, en familia de cuatro. Como parte de los esfuerzos de la ciudad por ayudar a las personas durante esta crisis, a partir de la próxima semana los residentes también recibirán comidas calientes dos veces al día en seis locaciones diferentes, de lunes a sábado. Vamos a repartir 15.000 comidas calientes semanalmente, que van a ser por diferentes partes del distrito, sobre todo para que personas puedan venir caminando, no solo en automóvil, que puedan venir caminando a buscar comida diariamente. Las solicitudes estarán disponibles a partir del lunes a las 12 del mediodía en la página web miamigop.com hasta el viernes 8 de mayo. No se recibirán aplicaciones en papel y si usted tiene alguna duda puede llamar al número telefónico 305-416-8020. Para América Noticias les informó Victoria Yosef.